Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo un vídeo muy interesante, muy importante y es que como dice el título, es de cómo obtener el código para descargar la demo de Rubín Zafiro solo sirve en España, que yo tenga constancia, ¿vale? Así que, primero de todo, nos vamos a la tienda, nos compramos la revista Nintendo, ¿vale? Y aquí tendremos el código, ¿vale? Que le zurzan al game, que tenga que anunciar lo que quiera, que le zurzan a todo el mundo, ¿vale? Entonces la revista la tiramos, que es una mierda, ¿vale? Y aquí dentro nos vendrá la demo, ¿vale? En esta pequeña revista, no la abráis por la calle, ¿vale? Lo encontraréis en la última página, la estoy viendo ahora No la os enseño, evidentemente, puesto que es mi código No podréis descargar el código hasta el miércoles, ¿vale? Aunque tengáis el código, no lo podréis descargar hasta el miércoles Y corred, corred, porque ya se están agotando y ha salido hace unas pocas horas Cuando yo me he enterado, me he ido corriendo y he tenido que hacerme A lo mejor me he hecho 3 kilómetros andando y corriendo para conseguir porque no la tenían Bueno, la tenían porque no la habían traído, pero bueno Buscadla ya y no sé qué coño estáis haciendo que no habéis apagado el maldito vídeo Voy a irlo a buscar ¡Ya!